Hola damas y caballeros y bienvenidos a RandomBlockedición Me voy a cagar en todo porque tenía un pokémuñeco y no lo utilicé para salvar a nuestro queridísimo Renacoajo Exacto Esto me pasa por no fijarme nunca en los objetos que tengo De hecho creo que al final de la liga tenía un elixir max O un elixir de algo y no lo utilicé por el sencillo motivo de que no me estaba fijando en lo que coño hacía Así que, bueno pues así estamos Buenas señores, que tal, como va todo, bien, me alegro Vale, vamos a dejar lo primero de todo a Chespin porque Chespin no lo vamos a utilizar para nada Solo lo queríamos para corte y ya no nos va a servir en la cueva De hecho en la cueva solamente nos serviría quien tuviera destello Pero, pero, pero va a ser que, pero va a ser que, pero va a ser que no tienen destello ¿Por qué? Porque no tengo el suficientes pokémon como para poder atrapar O sea, no tengo el suficientes pokémon como para que me dé algo que me tiene que dar Mmm, mmm, que para que me dé lo mío, ay, ya tú sabes Bien, vamos a seguir Tenemos que atravesar el túnel roca donde también podemos capturar, por cierto Mira, que ciclado, que bonito Y lo que vamos a hacer va a ser intentar entrenar al Mandaid Pero claro, 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 que pasa, que pasa, que pasa, que pasa Que me he fijado que tenía muy pocos pp's de movimientos Vamos a, vamos a ver ahora, ahora que lo pienso voy a intentar Tuvo MTMO, una ráfaga, una furia, trueno No tiene demasiados ataques, no Pues, pues, pues ráfaga, ráfaga puede aprender a otro señor Pero no, 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 no Parece ser que no tenemos ninguna de momento Vaya, por Dios, que pena, que pena Vale, túnel roca, no pasa nada por el estello Porque me lo sé de memoria, así que no hay ningún problema Ahora nos va a atacar a un tío Vestido de... Bueno, una era o Slowpoke O la otra, aquí no me acuerdo Hostia, el psicoataque Psicoataque, psicoataque, psicoataque No es tanto, no es tanto Mucho va a ser puño de sombra Agua de leche, vale, Slowpoke Bien, puño de sombra Muere, 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 muere Casi Amnesia, defensa especial subió No pasa nada porque puño de sombra Es un ataque en esta generación Tipo físico Y se recupera más y de ciclo Vale No nos ha salido todavía el primer Pokémon A ver qué tenemos, a ver qué tenemos A ver qué tenemos Un Lairon Un Lairon Un Lairon No me interesa Sí, os recuerdo que no me gustan los Lairon ¿Por qué? Porque son súper fáciles de matar Son débiles a los dos tipos de ataques Son el doble de débiles No, cuatro veces más débiles a los dos tipos de ataques Que más daño O sea, que más pueden dañar Así que me parece que no Además, ya tenemos Si os fijáis O sea, es que encima si os fijáis Horoboops es cuádruple de débil al agua Jordi es cuádruple de débil a hielo Y Pi es cuádruple de débil aléctrico O sea, que estamos bastante jodidos En cuanto a la debilidad de tipos Vale Nueva planta O sea, que aquí también podríamos capturar en teoría Vale, vale, vale Drowsy a nivel 13 Eh, vamos a pasar Eso es Seguimos Vidril Nos podría haber tocado un Vidril Pero no Hostia Vidril Hostia Vidril Hostia Vidril No nos deja escapar, vale Es que también Ciclao es lento Eh Vamos a poner a Jordi Que hay que entrenarlo un poquito Sí señor Cuando estoy en casa dibujo los Pokémon Los dibujo, no sé Situaciones pornosas Y eso Vale Mala idea haber sacado a Jordi Eh Hielo, viento hielo Pues aciclao Ahí va un doduo con metrónomo Ahí va el doduo con metrónomo Utiliza excavar Vale, pues Vamos a cambiar a Pi Porque así no le afecta Y lo vamos a cambiar a Ciclao Pues viento hielo Hostia lanza pétalo Hostia lanza pétalo Nene Relajad nene Eso es Danza pétalo Danza pétalo caca Danza pétalo caca No hace pupa No hace pupa No hace casi nada No hace casi nada No pasa nada Caput Está caput Sí Está mucho caput Sí, sí Vale, vale, vale Sí, sí Bien Eh Superposión Superposión para nuestro querido Ciclao Vamos a seguir con Jordi Aunque de momento Ha estado bastante 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 Mal Pero mal de cojones Porque aquí Pupo cañón Es que Sil es de tipo agua hielo O sea que no podemos sacar ni a Horoboops Ni a Jordi Por si aquí Ecto Spora Un Sil Claro que sí, campeón Anda Anda Vale, vale Movimiento espejo Refleja mi empujón Pero como es de tipo lucha No nos hace daño Está bastante bien Parece que también con sí Perrado Vale, cambiamos al ping Porque ya hay que empezar a pensar En su En su En su En su En su Nivelico Vale Aerochorro no hace una puta mierda Vamos a probar con la Daqui aéreo Sigue con pulpoca Mierda Precision Tu puta madre Tarda dos turnos en hacer efecto Y no me Caca 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 He dicho caca Pues ya está Caca Cajo en la leche Ay, que pocos puntos de poder que tiene Madre mía Algo tenemos que hacer Algo tenemos que enseñarle Algún ataque Por cierto, creo que por aquí Había algún objeto Es posible Me suena Y claro, no puedo No tiene sequía Daros cuenta de que no tiene sequía Es muy cabrón Es cola, que es cola, que es cola Bien, objeto Carta hola A tu puta madre Las cartas Son Innecesarias En este juego Las cartas son Innecesarias Madre que lo que parió Me cogo en la leche Puta Vale Suena de nivel Jordi, gracias Vale ¿Qué sabes de jugadores disfrazados? Te va el furry, eh cabrón Te va el furry Sí que te va el furry Oh, sí Te va el furry, nene Te va mucho el furry Vamos a teclao Tormento, vale No podemos utilizar el mismo ataque dos veces Así que, pues Pues habrá que matarlo De un solo golpe Claro que sí Rencor No Graslip Eh Borja Es tipo planta Mierda Puta Claro, debilita los ataques de tipo fuego Pero el tipo hielo Sí que Ataque especial subió Confuso Momento people Vale, no me preguntéis Cómo me han liado Pero estoy grabando esto Después de Un día Después de haber dicho Un momento Eh Bla, 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 bla Fuego sagrado Genial Paralizador Empezamos bien El hero books está paralizado Ah, paralizado y confuso De puta madre Puta No tenemos ninguna Reperente Muñeca Reperente Eh No hay ningún cura total Así que Antipardín para ti Danza pétalo Para tu puta madre Y cambiamos a Ticnao Vamos a Vamos a arriesgar cero Así que Venga Un empujoncito Ya se va a confundir Teoría Bueno Totalmente ya le hemos Machacado Así que venga Eh Curamos 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 Vemos Curamos Vale A ver Ahora subimos para arriba A la izquierda Hay una especie como De donut Es el donut Y hay dos montañeros Una a la derecha Y otro Mirando hacia abajo Que es este Y saco un spill De puta madre Porque es tipo agua Y tipo hielo Mierda Ya que lo que nos faltaba Eh Hidropulso Puede confundir Espero que no nos confunda No quiero que nos confunda Venga Ciclao Cárgatelo Por favor Por el amor de Dios Cárgatelo Dos golpes Dos golpes Dos golpes Sí 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 señor Bueno Ciclao Cómo estamos Cómo estamos Ciclao Ahí Me está gustando Me está gustando O sea para Para como lo suelo utilizar yo Que lo suelo utilizar de forma defensiva Porque es un Pokémon súper defensivo Tiene 70 bases de ataque Que tampoco es que sea mucho Pero bueno Hace 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 Bien El disparo lodo Ha fallado Y si falla Pues se caiga para ti ¿No? Un poco Vale ¿Te trata? No No me preocupa Comprobemos 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 Cuántas Cuántas me va a meter Ya hay niño Es como no era muy eficaz Ya está Todo ha funcionado Venga El disparo lodo No debería fallar Y debería cagárselo Y hemos visto que De un solo disparo lodo No es que la vayan Panfi Chameos a pi Salpica Salpica Dale Ahí Ahí Muerto Sí Me gusta Me gusta Torbellino Torbellino Pues lo vamos a sustituir Por refugio Torbellino tampoco es que sea Muy bueno Pero bueno Es mejor que run Y de hecho Si podemos, vamos a hacerle torpe A Shansu Y a Pokefuck Hostia, estallido Me sorriso con estallido Con dos cojones, oye Con suerte es tipo fuego, así que no nos va a hacer mucho Y encima, también es igual que salticar O sea, daña por la vida Así que tiene poca vida Así que no, no se hace nada y tenemos un cubone Bien, lo que me preocupa es que en algún momento Alguna de estos juegos como de tipo tierra Tengo un ataque tipo eléctrico, porque como tengo un ataque tipo eléctrico Nos vamos a cagar en todo lo cagable Agarre No creo que pueda ser O sea, no puede ser tan hijo de puta como el Pinsir con Hidrobomba Que nos encontramos la última vez El Pinsir con Hidrobomba Tío, ay, como encuentro Así un puta Pinsir con Hidrobomba, joder Eso no es natural, no tiene sentido ninguno Joder, ahora a la derecha Subimos por aquí, y aquí está Y ahora deberíamos encontrarnos a varios Ah, no, 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 todavía no Vale, que ya os recuerde Bajamos por aquí y debería haber algún objeto No, pues subimos por aquí y debería haber algún objeto Que no es lo mismo Que es lo mismo, pero no es lo mismo Hacia arriba, hacia abajo Hacia arriba, hacia abajo ¡Hola, amigos! Bueno, vamos a enseñar cómo ir en las direcciones Bienvenidos Vale ¡Ay! Pues no, no hay objetos O creo que estaban ocultos Bueno, que mejor Y... Por el medio tiene que haber un... Aquí está La muchachica La muchachica, ¿qué quieres? Montañeros marcan el camino como ramitas Claro Cualquier fornido montañero que se precie Su mayor aspiración es marcar por donde pisa Con unas cuantas ramitas de árbol ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué monada! ¡Cabemos a horobús! Y nieblas Ascuas Ascuas Nieblas, ascuas Hopip Hopip ¡No te puedo decir! ¡Qué super mono! ¡Qué comodidad! ¡Hopip! ¡Ve, ve, Sprout! ¡Ve, ve, Sprout! ¡Cao, ve, Sprout! ¡Sí, señor! ¡Ve, Sprout! ¡A la mierda, ve, Sprout! ¡Hala! Estoy buscando objetos Le estaré preguntando Estoy buscando objetos Ok Ese niño no se supone Que tendría que estar ahí ¿Veis? Como estoy, peligro de desprendimientos ¡Oh! ¿Quieres aprender avalancha? ¡Sí! ¡Eh, je, je! ¡Sí! Quiero aprender avalancha ¡Eh, je, je! ¿Y aquí estamos? Oye Eh, vale ¡Magnitud! Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale No es avalancha Es magnitud Claro También randomiza los Hostia, pues Bien, bien Sí, sí Mejor que disparo lodo Desde luego Claro Claro que sí Yo no lo usaría en un túnel Tranquilo No lo voy a usar Bueno, sí Igual sí Ay, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo? No quería hacer arañazo Mierda, me ha gastado un PP ¡Ah! ¡De arañazo! El mayor El mejor Para que pueda salir ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pico afilado! Se lo doy Es que lo he visto ahora Y he dicho Pues tenemos un 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 ¿Qué? ¿Cómo se llama? Mantine Y tiene ataques de tipo volador Y eso lo aumentan los poderosos A los ataques de tipo volador Así Aquí está El objeto Velocidad X ¡Vaya puta mierda! ¡Dios! No estamos teniendo nada de suerte Vamos a ver Aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Crees que puedes ganarme? No lo creo Lo sé Vale Es roomies También nos ha quedado ¡Ups! Queda de contoneo Así que el ataque Sube mucho No pasa nada Porque ganamos a ¡Ups! 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 No tenemos ninguno que sea Tenemos todos con caparazón ¡No nos sirve para nada! Vamos a cambiar de ciclado que tiene quinto hielo ¡Quinto hielo! ¡Debería! ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¡Ya! ¡Lo que nos faltaba! Ya da más daño a lo de Hidal ¡Ups! 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 ¡Recuperar! ¡Está dando el coñazo a los rubis, eh! ¡Congo el lucho! ¡Piento hielo para ti! ¡Joba! 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 ¡Piento hielo! ¡Y la velocidad! ¡Así que ¡Me volvemos a un día! ¡Y tan tranquilos! ¡Y le dan por culo! ¡Piento hielo para ti también! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Vamos! 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 Y a Roselia pues ya nos encargamos con nuestro querido volcán andante y me va a agotar me da mucho miedo ¡Ah! Lo que quieras que no también es tipo tierra ¡Uh! ¡Nene! 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 No ha pasado nada no ha pasado nada aquí no aquí no ha pasado nada ¡Súper poción! ¡Jobreboot! ¡Recupera vida! ¡Hola señor! Tienes una pocaína y yo también quiero una ¡Pues también es mía! ¡Es mía! ¡Ah! Delivered ¡Sí! ¡Hielo! ¡Sí! ¡Hielo para ti! ¡Los cojones para ti! ¡Dos! ¡Así! ¡En plan! ¡Enormes! ¡Peludos! ¡Y asombrosos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tu puta madre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No sabía! Sabía que en algún momento iba a aparecer algún porquemo con un ataque de tipo agua y me bajó de la catobús ¡Picotazo! ¡Pipo volador! Bueno, mejor garañazo ya es Vale Snorun Vamos a cambiar el ciclado Para asegurar ¿Por qué no me fío? ¡Una puta mierda! Vale, sube la defensa y la defensa especial Sin nada El bullón Y Snorun se va a tomar Fanta Es mucho En teoría es también tipo psíquico O sea que debería hacerle pupa pupa al puño son Me da a mí que le ha hecho pupa Llamadme, llamadme, llamadme Perspicar, llamadme Eh, eh, eh Eh Mochela Un poquito de recuperación Y ahora hay tres No, dos días en este pequeño pasadizo Es demasiado frío, ya lo sé ¡Pero lodo, muere! Ya está el lodo Que se rolaron Ya está el lodo Nada No disparo los lodos Para todos Para todos Para ti Para tu hermana Para tu prima la coja Y para tu madre Para los... Supongo que habréis algunos metido Puta Puta al agua Ay, el héroe chorro de los cojones Vamos a ver Pero qué precisión tiene el héroe chorro Vamos a ver ¡95! Tiene 95 Y aún así tiene los huevazos Grandes y horondos De fallar ¡Ataque aéreo! Vamos a acumular un ataque aéreo Y deberíamos de poner Los cargos Pero el ataque aéreo Es muy peligroso Porque tiene mucha potencia Pero tarda dos turnos en cargarse ¿Qué cuantos malditos tiene? Ya, me está empezando a dar mal rollo Mata, mata, mata Y a ver si tiene otro Pokémon Que no sea vacuita No va a tener otro ¡Ah, vale! Un Banky Bueno, pues un Banky Por lo menos Vamos a cambiar a Ostras Que hace mucho que no lo sacamos Y es nuestro querido Salvador A este sí que lo pienso conservar Hasta aquí Bueno Si es posible Si no aparece un Seeking De repente Es Seeking Eh... ¡Uy, un Zunker! ¡Qué mono! A ver... A ver Este... ¡Uy, qué racho! Ay, creo que esta era otra nueva zona Y podía capturar Igual porque un Zunker ¡Ese puto amo ahí! ¡Qué pin, qué pan! ¡Mira, está aquí para los Pokémon! ¡Ah, Dora, 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 Dora! ¡Tudo, tío! Y muere, Dora Y espina Y muere, muere, espina ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Más minutos, tío! Eso que gusta mucho Y ya, golping, golping Que es tipo veneno Ya, ya, ya Lo dejamos Lo dejamos Porque es tipo veneno puro Y no nos afecta la tierra Y nos afecta mucho la tierra Porque no nos afecta la tierra Y creo que hay por aquí Haciendo muchos objetos Así que vamos a intentar Por un poco Uy, un Sangus Los Sangus están chulos A mí me molan Hay objetos Lo que pasa es que No son muy, muy, muy buenos Para competitivo Yo sí ¡Ay! Sobrevivimos a Artura Roca ¿Veis? Os dije que me sabía cómo iba Que sin todo ir tras la escalada ¡Adiós! Una magnitud Deberíamos cargarnoslo Por un solo golpe Perfecto Un Raikon Aunque vamos a dejarle a Pi Aunque no sé si es muy buena idea Le jodan Aplicar Efectividad de 4 O sea Por 4 la efectividad Aunque no, aunque Saplicar No tenga toda la potencia No, eso no va a estar Una super potencia todavía Eh Ponemos a Horobus el primero Que Jordi ya está bastante entrenadito Venga ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Por la información Disparo luego No, maldición No, maldición No, maldición No, maldición Maldición No Hunter Sí, cambiamos Seguro Maldición es el ataque más Irritante que pueda haber Está muy bien Sí Es sí Es sí ¡Ah! 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 Está estornudando Ahora todo cobra sentido ¡Madre mía! ¡Ah! Me encanta el aire de montaña Grobile 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 ¡Grobile! ¡Ahí va! Ya hay Grobile Estamos aciclados Porque el aire de este tipo Planta Roca Así que vamos a echar un empujo Porque este tipo Uy triturar Uy triturar Uy No hace nada Se me olvida que es Súper defensivo Y Eso Eso Nos va a servir Va a volar bastante ¡Eh! ¡Hola! ¿Quieres ver mis Pokémon? ¡Skiplum! ¡Ay! ¡Un Skiplum! ¡Qué pena que me lo vaya a cargar! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Míralo! ¡Adiós! Vale Tengo una rabia Desde que me mataron A... A... ¿A qué? A... A un Chespín Hostia A un Chespín De toda la vida Hostia Vale Punto de curación Agregado A ver ¿Tú qué tienes? Hola Hola ¿Puedo ir ordenando? Unación Conciertos Unas cuantas Unas tie ¿Han ido todo? Tres Vale Tres Ehm, cuerda de vida Tenemos alguna por si acaso Super rebel Una también por si acaso Ehm Pues vamos a curar No vamos a utilizar el Centro Quem Sick Lo primero de todo vamos a intentar Comprobar, vamos a intentar pillar la La caña Creo que se podía, no se podía Estoy seguro de si se podía ya coger la caña Ehm Snull, que vas Snull Adios Snull Yigglypuff, vale Cambiamos a ciclado porque Yigglypuff en esta todavía es tipo normal Osea que empujón le va a afectar Tiene deseo oculto Uy que peligro Uy que peligro Vamos a dejar a ciclado Aprende que tiene viento y hielo Es el que más mejor aguanta el deseo oculto Vale Está bien, está bien Ay, cada vez me gusta más mi ciclado Májate Míralo Ha quedado todo el equipo el solo El solo Ha ciclado Ya buena, les llevo Ay Hasta que tontos tengo los dedos Y yo toco teclado Para que veáis Oye, idiota Es de Seguimos Porque claro Esta zona Espera El pescador loco Contra alguien que no tiene Buah, pavo Estás todo loco ahí Que pin, que pam Me estás dando un miedo Me estás dando un miedo Pavo Loco ¿Qué haces con tu vida?